Petroleum, Portus así como publicaciones de la Goven Chevron, Fundación de la Cultura Urbana, Instituto de Patrimonio Cultural proyecto editorial en Geo Venezuela de la Fundación Polar, Maracaibo Cenital por el Condimbes autor del libro Arquitectura del Petróleo por la Goven en el año 1997 y de Imagen del Paisaje Petrolero Venezolano, editado por la Shell Venezuela en 2012 en su actuación profesional ha participado en la gestión y supervisión de los proyectos de restauración del Teatro Varal, Edificio Las Laras Edificio Golf Mene Grande Templo de Santana de San Isidro, Casa Natal del General Urdaneta, entre otros inmuebles en la actualidad preside la Fundación Jesús Enrique Lozada de la Universidad del Zulia la Fundación de Paisaje Urbano y la Sociedad Civil Romero, Arribas y Núñez, es individuo de número de la Academia de la Historia del Estado Zulia y miembro fundador del Comité Venezolano para la Conservación del Patrimonio Industrial, adscrito al TICI, TICI Internacional Bueno, y por otro lado, también es miembro de la Comisión de Historia de la Ingeniería de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat Bueno, sin más, les dejo a ustedes el profesor, el profesor Pedro Romero Adelante, Pedro Bien, buenos días En primer lugar, agradecer a la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat y a su Comisión de Patrimonio por la oportunidad de compartir en este ciclo de conferencia del presente año que, como señalaba Orlando de alguna manera, es continuidad del ciclo realizado el año anterior con la coordinación de Mario Eugenio Abachi y el apoyo del Museo de Arte Colonial En consecuencia, he querido un poco más que repetir lo anterior pues, fundamentalmente avanzar con algunas precisiones a partir de las conclusiones de las pasadas reuniones Hay un pequeño problema acá que no quiere avanzar el Ok Hacía referencia a este programa del año anterior en esa oportunidad compartí con Lorenzo González con el tema investigación inventario del patrimonio cultural que retomó en el ciclo de este año de la Academia de la Ingeniería Lorenzo El último que pudimos disfrutar de nuestro moderador La historiografía de Graciano Gasparini Una visión general y esta referencia a lo expresado en su momento por Lorenzo González Es un poco tomando parte del esquema casi me atreví a titular Conclusiones para comenzar es decir partir un poco de las ideas finales de esta exposición y desarrollar algunos elementos de contextualización y actualización Ideas del patrimonio e instituciones en Venezuela Gasparini y sus circunstancias las investigaciones inventarios patrimoniales legados e instituciones en riesgo La idea de patrimonio concluía un tanto Lorenzo pues estaba definida finales del siglo XVIII en Occidente en Europa principalmente y en Venezuela hay que relacionarlo necesariamente a la presencia y actividad desarrollada por Graciano Gasparini en sus distintos roles relativos y vinculados al patrimonio cultural en especial al patrimonio cultural venezolano Bien, esta referencia que coloco acá son las conocidas cartas a Miranda sobre el desplazamiento de los monumentos de arte de Italia que como saben es un intercambio de cartas entre Cuatrimer y Miranda donde puede ubicar obviamente esa reflexión de un venezolano en ese fin del siglo XVIII en 1796 si no me traiciono a la la memoria es esta publicación que fue traducida eso llevó a una reedición del Instituto de Patrimonio Cultural y se asumió el nacimiento de Miranda como el día del patrimonio en Venezuela dentro de el marco que encuentra Gasparini institucional en este caso legal es la ley de 1945 la ley conocida de protección y conservación de antigüedades y obras artísticas Graciano llega apenas unos tres años después que tiene una consideración muy general del patrimonio el patrimonio histórico y artístico está constituido por los monumentos la concepción monumental y demás obras de arte hasta allí la precisión de la ley como antes esto define una junta nacional protectora y conservadora del patrimonio histórico y los correspondientes en las regiones que serían juntas regionales dictadas o designadas por la junta central y dentro de sus atribuciones determinar los monumentos y demás obras históricas y artísticas existentes en el territorio inventario una definición de lo que es el patrimonio cultural venezolano y velar por la conservación del patrimonio como ven de una dimensión extensa y de una indefinición en cuanto al carácter del objeto que se quiere tratar básicamente es un concepto general de monumento y señala por ejemplo en el capítulo 2 una referencia bastante intensa de lo que es el patrimonio arqueológico paleontológico de la nación y ahí quiero señalar que señala indica como el principal objeto arqueológico de interés aquellos que fuesen descubiertos en cualquier lugar de su suelo de la república y que fueran anteriores a la dominación española o sea de nuevo un referente allí a a desestimar de alguna manera aquellos asentamientos neohispanos o neoindios tal como lo señala Cruce en su clasificación de la cronología arqueológica venezolana es decir aquellos sobrevivientes indohispanos que dejaron una huella importante registrar se ha destacado la actuación institucional de Gasparini si bien llega en un momento de una debilidad institucional apenas la referencia de la ley y esa junta central ya Gasparini en funciones en este caso como secretario de esa junta nacional decretan la creación de juntas regionales en el estado sucre en portugués y en Zulia aquí quisiera destacar que fundamentalmente es una responsabilidad asignada a personas más que a instituciones y en este caso eso de alguna manera caracteriza la institucionalidad venezolana donde solemos identificar instituciones con personas y también las continuidades administrativas de las funciones de cada una de estas instituciones permanecen o no dependiendo de los gestores que en cada oportunidad tienen esa responsabilidad entonces es una institucionalidad de alguna manera dependiente de la voluntad permanencia y concepción de sus dirigentes sobre lo que debe ser la estructura institucional eso es del 77 acá bueno simplemente una cita del propio Gasparini mi verdadera pasión ha sido desde siempre la de investigar intuir entender y profundizar las diversidades arquitectónicas que me llaman la atención al llegar a Venezuela me interesa inmediatamente el país desde el punto de vista de mi gran pasión que siempre fue la historia de la arquitectura esto recogido bueno de declaraciones diversas expresadas en el papel literario o entrevistas en este caso a Ana Cecilia atención principal que como sabemos ya ha sido repetido en estos ciclos en la arquitectura colonial venezolana donde destacan fundamentalmente la edición del 59 de los templos coloniales que tendrá consecuencias inmediatas en lo institucional la arquitectura colonial de coro templos coloniales del estado varina la casa colonial venezolana con apenas una separación de unos dos años en el 60 61 y un poco la observación de Gasparini es que si bien en nuestro caso no se contaron con los recursos mineros de de los casos de México y Perú nuestra arquitectura civil y religiosa mantuvo siempre una escala acorde con las moderaciones eso lo va a anteponer como valor a la supuesta depreciación que algunos puedan tener del patrimonio colonial venezolano cuando entran a comparar con otros espacios acá en Hispanoamérica el tocuyo Gasparini como se ha relatado más de una vez recoge todo el territorio nacional desde su llegada y una de las primeras ciudades que le atrae o que le es recomendada por Brunicelli es el tocuyo entre otras porque es un centro urbano que ha guardado condiciones para el momento de la llegada de Gasparini de cierto nivel de conservación contiene hasta en su centro histórico hasta siete templos coloniales y él hace el registro fotográfico el relevamiento correspondiente y obviamente localiza archivos que le pueden documentar sobre la historiografía del lugar y un año apenas luego en 1950 sorprende el evento natural del terremoto del tocuyo que afecta una arquitectura que como podemos observar acá principalmente en tapia o en adobe crudo o en barraica luego estos temas de las tecnologías en particular la tecnología del barro pues será desarrollada ampliamente por Gasparini y referirá a las principales expresiones de estas realizaciones tecnológicas en uno de sus libros él logra registrar y relevar por ejemplo el templo del lado derecho que es la Inmaculada Concepción y a juicio de Gasparini pues la mayoría de las edificaciones podían ser recuperadas pero esa circunstancia que le tocó vivir de un país centrado en un proceso de modernidad dinamizado por el petróleo pues simplemente echó abajo estos referentes que en buena parte según el criterio de Gasparini podían ser recuperados el de la derecha que es la Inmaculada Concepción se logra restaurar justamente con el apoyo del relevamiento tanto gráfico como fotográfico realizado por Gasparini ese método de construcción observado en sus distintas exploraciones cuando de la mano de de un plano de carreteras de de creó el recorrer todo el país le lleva a hacer un registro también de tecnologías en este caso del barro que quedan reflejadas acá Enrique Larrañaga señala allí en ese comentario que logró pues un extraordinario inventario sobre los métodos de construcción del campo venezolano antes que se estandarizara todo a través de la práctica arquitectónica o de los modelos de vivienda rural es decir descubrimos un mundo que no conocíamos y nos lo muestra y nos lo presenta Gasparini esta es la iglesia de la Asunción en el estado de Nueva Esparta una de las iglesias más antiguas del país realizada en Tapies de acuerdo a las referencias señaladas por Gasparini de las más importantes realizadas con ese material Gasparini hace una relación entre la tapia y el bare que un poco distingue a la tapia porque requiere una mayor participación de los artesanos que digamos llevan adelante la construcción hasta 5 o 6 personas contra el bare que se puede manejar o llevar adelante con una o dos personas por eso la tapia explica él se da más en en los lugares urbanos que en el medio rural donde prevalece el uso del bare aunque el centro de Maracaibo esas viviendas domésticas fueron realizadas fundamentalmente con la técnica del bare bien recordemos la publicación del templo del libro de los templos de 1959 que sin duda tiene consecuencia institucional cuando la Junta Nacional en 1960 considerando las preocupaciones expresadas por la pérdida de este patrimonio que en Venezuela ha sido una costumbre inveterada inveterada el demoler tempos coloniales también restaurados sin experticia que es imperioso detener esos procesos se declara entonces monumento histórico nacional a todas las iglesias y capillas antiguas que hay en el territorio para el año 1830 aquí dos referencias 1830 es decir la consideración es simplemente un dato cronológico pero un dato significativo ya que se constituye la república la muerte del libertador es decir de nuevo presente la consideración de todo lo vinculado al libertador y se incluyen elementos muebles en este caso de la iglesia cuando se se considera pues necesario guardar también todo el patrimonio inmueble que cobijan esos templos parte de eso se recoge en estas publicaciones por ejemplo en los retablos del periodo hispánico en Venezuela el de la derecha es la iglesia de Santana en la ciudad de Maracaibo un artesonado mudéjar ojillado en oro en esa exposición pues destaca Gasparini igual que ocurre con la edilicia que los retablos nuestros son menos complejos que los fueron los mexicanos los peruanos orientados por el barroco sobre la investigación sobre esto disertó bastante Lorenzo creo que hay que de alguna manera quien quiera profundizar revisar esos videos que están guardados pero tendría que agregar que en este caso la investigación entendida por Gasparini le lleva necesariamente al soporte institucional que podía brindar la universidad con su facultad de arquitectura y urbanismo y crea el centro de investigaciones históricas y estéticas que tiene una producción bien importante en su entiendo a ver donde tengo los datos muy bien es secundario esto dilatado en el tiempo comentaba Lorenzo también que hoy en día el propio boletín que era el órgano de divulgación se ha convertido en un objeto de investigación y hay orientaciones en ese sentido y menos empeño pareciera o oportunidad por riesgo para la reactivación de sus publicaciones bien acá dentro del comentario anterior un poco pueden leer allí los vinculados a los inicios del centro de investigaciones históricas y estéticas y regresando al marco legal e institucional la ley de protección y defensa del patrimonio cultural que es de 1993 justamente Graciano hasta 1993 está dirigiendo está bajo su responsabilidad la dirección de patrimonio del CONAC que él también ayuda a fundar y preside en dos periodos en ese momento asume como ente de gestión el instituto de patrimonio cultural tal como lo rige la ley y 1993 nos ubica necesariamente en el contexto del proceso de descentralización en Venezuela a partir de la de la Comisión para la Reforma del Estado y en ese sentido el artículo 43 establece que las gobernaciones y las municipalidades podrán establecer servicios de protección y defensa de los bienes patrimoniales del territorio a diferencia de la ley del 45 que por mandato la Junta Central designaba las regionales acá se deja obviamente dentro de la transferencia de competencias y la descentralización pautada desde la COPRE que los propios municipios y estados asuman las iniciativas y responsabilidades y señala abajo algo bien importante que para el cumplimiento de ese fin el Instituto de Patrimonio Cultural suscribirá convenios con las instituciones públicas privadas nacionales o internacionales un poco lo que Lorenzo reiteraba sobre ese capital social que solo se logra si se puede tramar todo el complejo institucional para poder cubrir una responsabilidad tan extensa especializada y particular como es no solamente el registro sino también las obligaciones de defensa conservación y protección de ese patrimonio entonces dentro de esa realidad en el IPC bajo la dirección de Juan Pedro Posani recordemos que tiene publicaciones conjuntas con Gasparini y que Gasparini fue uno de los co-redactores de esta ley es importante resaltar se crea este ente nacional que es el IPC como ente rector y en el caso del Estado Zulia al cual quiero hacer referencia se crea un servicio de protección y defensa del patrimonio cultural orientada por la gobernadora del momento Lolita Nillera de Castro y a nivel municipal se crea la Junta para la conservación del patrimonio histórico y cultural del municipio de Maracaibo y dentro de esta estructura institucional se alcanza un convenio insisto en esto como esa primera experiencia pues permitió tramar de alguna manera las instituciones para el cumplimiento de sus objetivos dentro de esa capital social que ya referimos entonces se firma un convenio entre el Instituto de Patrimonio Cultural la Gobernación del Estado Zulia y la Universidad del Zulia justamente para la realización del inventario entonces hay una estructura institucional apoyada desde la academia universitaria que permitió llevar adelante ese esfuerzo este es una ficha simplemente del registro de los bienes inventariados en todo el Estado 910 y luego desagregados también por municipios evidentemente estoy hablando de mediados de los 90 96 97 luego se actualiza en el 2003 2004 y evidentemente ya son registros que requieren nueva actualización incluso en esta ficha hay el registro de los bienes inmuebles contenidos en cada uno de los inmuebles ese fue un esfuerzo importante que ante el quiebre hay que decirlo con todas sus letras de la institucionalidad en Venezuela y el área patrimonial y del conocimiento haciendo referencia a las universidades se ha requebrajado pues esas iniciativas que lograron establecer esa trama institucional necesaria pues no está vigente de hecho las dos instancias creadas en el Zulia tanto el servicio de protección del patrimonio como la junta de patrimonio no existen se desaparecieron no fueron instituidas nuevamente y toda intervención pues queda solamente bajo la supervisión del Instituto de Patrimonio Cultural gente que no tiene una estructura para poder cumplir su objeto en las regiones acá en reflexiones esta edición del 2013 realizada por la Universidad Central ya pasamos a un nivel distinto ya no es el Gasparini traduciendo el libro todos sus registros de experiencia sino una reflexión sobre el ser y el hacer del tema que nos ocupa y aquí es simplemente una cita de Olar Pietri citada a su vez por Barrio en ese libro en ese tránsito de una u otra Venezuela Gasparini tomó partido por la primera Venezuela aquella que recibió el impacto de la riqueza súbita generada por el petróleo y la necesidad en consecuencia de guardar reconocer que no se puede surgir de la reducción a ceniza de los valores del pasado y reclamar si se quiere que modernidad e historia pueden y deben coexistir en fructífera convivencia entonces hay una preocupación permanente en Gasparini en el sentido de que está próximo a desaparecer tanto por ejemplo la arquitectura popular aquí la señala su libro como de carácter testimonial todo ello en trance de desaparición como tributo inevitable al progreso contemporáneo es un carácter testimonial tal cual lo indica claramente y antes que eso suceda pues hay que hacer necesariamente los registros para el resguardo de esa memoria me es importante acá ya que estos temas vinculan a Gasparini con lo antropológico también sus publicaciones junto a Luis Margolis su esposa y otros antropólogos y de distintas disciplinas a entender ese contexto que va más allá del hecho meramente urbano o arquitectónico a ver cuando Gasparini hace el reconocimiento del valor colonial inmediatamente enfrenta esa modernidad que viene consolidándose con la tradición y la tradición se expresa en la arquitectura popular en la arquitectura indígena y siente necesariamente la tensión de de estas expresiones culturales en la arquitectura indígena el elemento de a ver de organizar el registro en este caso es por las consideraciones ambientales los pueblos de agua los pueblos de selva húmeda los de sabanas llanos y desiertos y aquellos testimonios y persistencias que se mantienen hasta el presente y se destaca la colaboración entre el historiador de la arquitectura y una antropóloga cultural que es lo que permite en definitiva esa contextualización de de los del hecho patrimonial más allá de los delicio urbano dentro de los pueblos de agua en este caso el registro de de toda la cuenca del lago Maracaibo caracterizada históricamente por la localización palafítica Laguna de Sinamaica esta imagen a la derecha un tema que amplía la consideración del patrimonio y la conservación sin duda es el ambiental imposible que persistan estas expresiones si no hay también la atención y consideración de ese contexto cultural ambiental de hecho no se trata acá solo de cómo conservar un palafite sino si es posible o no sostener la explotación racional y sostenible del mangle la Enea en este caso si se quiere es un recurso que ayuda porque libera los caños y tránsitos de agua entonces allí la práctica de la arquitectura la manera de vivir va en armonía con la consideración que el ambiente bueno esto lo conoce bien estudia la evolución de la vivienda palafítica está presente acá son esquemas de cómo crece esa vivienda en el caso acá de la laguna de Sinamaica los artesanos que se mantienen formas de vida que aún están presentes y aquellos elementos que son simplemente testimonios memorias que ya no están presentes poblaciones de agua por ejemplo en la costa oriental del lago pueblo nuevo ya no existe a diferencia de Sinamaica y de otros asentamientos palafíticos que la vinculación es por el agua acá están las pasarelas que permiten enlazar y estructurar todo el tránsito la lagunilla es de agua que desaparece con el incendio de la lagunilla y da lugar a la creación de Sidojeda en el 39 santimoneo que persiste en la costa oriental o Ceuta y Congo Mirador en el Congo Mirador si hay un proceso complejo de afectación ambiental producto en parte por las canalizaciones de la desembocadura de los ríos que aportan su flujo al lago y también por las deforestaciones excesivas que han ido sedimentando a tal punto que la comunidad de Congo Mirador prácticamente ha estado reducida con pocas familias que han tenido que retirarse ¿no? Otras consideraciones de la arquitectura indígena son expresiones ya desaparecidas como puede ser el caso de los barí en la sierra de Perijá que solo queda también lo testimonial igualmente graficado relevado por Gasparini en los pueblos del desierto el caso de la península de la Guajira los Guayú distinto a los Añú que son los pobladores de agua y bueno el tema de las fortificaciones aquí simplemente quiero referir lo que destaca Gasparini en el sentido que en el caso venezolano existieron o existen más fortificaciones que México y Perú juntos y eso se explica por una relación estratégica ya que el área del Caribe es un área disputada también por las coronas inglesas francesas y holandesas a la corona española eso llevó a este tipo de expresión dominante en este caso es el Golfo de Venezuela cinco elementos de defensa de la entrada al lago una bahía protegida igualmente podría hablar de los castillos no tengo la imagen pero bueno en Ciudad Guayana que también controlaban la entrada perdón a Ciudad Bolívar que controlaban la entrada a través del río Orinoco la imagen del castillo de San Carlos acá en el Golfo de Venezuela Torreón de Barbosa y en la arquitectura de los Antonelli de las fortificaciones de los Antonelli que es el registro que hace Gasparini de los arquitectos militares italianos al servicio de la corona española tanto en Europa en África como en América el referente nuestro es el castillo de Araya uno de los más antiguos respetar y escuchar el monumento son reflexiones de Gasparini sobre el hacer sobre su propia experiencia a través de lo que puede en definitiva traducir en ese espacio reflexión que se toma en esa edad y donde de alguna manera queda presente su manera su forma de entender lo que es el patrimonio cultural una reflexión final que le lleva también a cuestionarse en algunas de sus actuaciones en ese sentido Gasparini siempre fue lo suficientemente flexible e inteligente como para asumir cuando tenía que asumir situaciones que le llevaran a ser reconsiderada no es el caso pero quiero referir la iglesia de coro restauración realizada por él con un criterio de conservar la autenticidad del templo ese templo colonial de una capitanía general como la de Venezuela nosotros no fuimos un reinato donde prevalece y valora la simplicidad y sinceridad de esa arquitectura sus planos limpios el volumen el espacio restauración que en su momento no fue comprendida a tal punto que en la declaración de UNESCO que se da en 1993 veremos más adelante no solo la iglesia sino su propio entorno que incluye la actual Plaza Bolívar original Plaza Mayor la excluye de la declaración UNESCO la declaración UNESCO es del 94 perdón del 93 y Gasparini expresa su parecer en este libro coro patrimonio mundial disiente de algunos criterios por más que él hace un estudio extenso de toda la tecnología del barro insiste en que el valor de coro y la vela y su puerto de la vela no es justamente el ser fundamentalmente construido bajo esa tecnología que pueda haber buena o mala arquitectura de barro y establece más la relación o su valoración a partir de la relación con las islas inmediatas Aruba Curacao aquí coloqué una frase lo único que no ha cambiado es el cariño que siempre he tenido para esa ciudad un poco expresando su sentir esta es la poligonal UNESCO y bueno no tengo como señalar ahí pero este espacio de acá justamente es el que ocupa la iglesia y la plaza excluido luego en el mediados del 2000 2004 5 coro es colocado por UNESCO en lista de patrimonio en peligro y obliga a la realización de un plan integral de conservación de desarrollo era la exigencia de UNESCO y en ese sentido se replantea entonces ahora sí se incluye la mancha roja esta amplia es un conjunto coral que acompaña al centro y el área controlada que es la franja externa en amarillo y como comentaba en este libro Paraguaná con Carlos González Batista y Luis Margolis él enfatiza justamente esa relación con las vecinas islas de Curazá Barubo y Bonaires que van a introducir pautas culturales que se mezclarán con las autóctonas y españolas y eso nos lleva a su ato a las virtudes me confiaba Graciano que inicialmente él no tenía intenciones de adquirir hace las gestiones con el propietario y hace la evaluación del ato a las virtudes para un reconocido banquero que luego decide no concretar la operación y él se entró en la disyuntiva de que hacía y decide asumir para sí el ato a las virtudes en su restauración el ato es extenso tal vez una cien hectáreas lo que se ve al final es el cerro de Santana colinda con el cerro de Santana y allí para justificar también la productividad del lugar tuvo una incipiente producción de algún ganado caprino de raza y siembra de de sábila acompañando pues la la razón de ser productiva de sostenibilidad de las virtudes y lo que vemos del lado izquierdo es la biblioteca que el lugar construir y como proyecto de vida traslada haya buena parte de su de todo lo que ha copiado en tantos años no solamente a nivel bibliográfico fotográfico etcétera un espacio acondicionado en su momento o sea nos podíamos encontrar allí pues era una distancia intermedia para mí que estaba en Maracaibo y en Caracas con todos los dispositivos de control de temperatura de humedad una de las preocupaciones que expresó Pere Rancel era la que iba a pasar con ese patrimonio y de hecho fue uno de los elementos que en el pasado ciclo del año anterior se planteó incluso estaba vinculada a la a la red en ese momento Luis Margolis y en efecto ratificaba que la colección seguía allí que la todavía ha sido vendido pero no quedó nada claro al final cuál sería el custodio se habló incluso en alguna oportunidad de instancias internacionales que tenían interés en ese patrimonio lo cierto es que algunos sostienen que que bueno que está resguardado y que está allí pero certeza eso hasta dónde ahora independientemente del custodio sin duda tiene que arbitrarse una una fórmula que permita acceder a esa información porque es una de las de las fuentes inagotables para la investigación señalaba él en aquel momento sobre los 50.000 registros fotográficos una colección de tenía allí más de 3.000 libros en antropología eran unos 800 esos de antropología los ofreció para la universidad de Zulia pero pero no no fue posible trasladarlo porque la la institución universitaria no tenía condición para resguardarlo él ofrecía la colección de los libros de antropología de unos 800 volúmenes bueno nunca dejó el dibujo tenía muchos cuadros allí en carboncillo propio con 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 lo que es la el acto de las virtudes donde pasó veladas importantes dentro de esa reflexión de hacia dónde va el patrimonio Gasparini siempre señalaba la el talento como una de las virtudes más allá de los métodos escuchar y respetar el monumento te dice que no hay forma eh fórmulas únicas que cada monumento tiene una historia que cada monumento tiene una realidad que hay que conocer y valorar en este caso quiero presentar la experiencia si bien no es de Gasparini es de otro arquitecto en este caso Pablo Donja de la restauración del teatro Aral eh cuando comienza la restauración del teatro Varal eh se descubre la huella del primer teatro que es la imagen anterior de 1883 de nuevo el referente si nacional allí del centenario de de Bolívar y cuando se se construye el nuevo teatro 50 años después se construye sobre el teatro anterior en la restauración adelantada por Donja eh que comienza a finales mediados de los 80 y termina a finales de los 90 al levantar el piso y las investigaciones de arqueología aparece la huella del primer teatro del teatro de 1883 entonces surge la disyuntiva para el proyectista para el restaurador que hacer ah en la sala superior el teatro tiene una de las expresiones más importantes de Art Deco en Venezuela que es el plafón de Antonio Angulo y entonces se decide excavar por debajo de la huella en herradura la sala baja con la intención de mantener a la vista en esa sala baja la huella desde abajo y se invita en este caso a un creador contemporáneo para el momento Francisco para que haga una propuesta del piso de la sala baja propuesta que vemos acá y algunos sostienen que toma el mosaico hidráulico de algunas áreas del teatro de esa forma estrellada y en el edificio administrativo anexo se invita a otro Francisco en este caso a Francisco Ballorín para el planteamiento de los vitrales entonces aquí el tema fundamental es que aún en una intervención de restauración es posible perfectamente agregar valores o elementos que agreguen valor al hecho patrimonial y no necesariamente puedan ser concebidos como alteraciones o falta a la autenticidad esto también plantea otras consideraciones del patrimonio siempre vamos a lo material al edilicio a lo edilicio a la ciudad pero también resguardar patrimonio significa guardar estas fórmulas guardar estos artesanos coleccionar y mantener esa tradición moldes mezclas formas colores elementos que son necesarios también preservar y que estamos perdiendo en el tiempo igual consideración haría cuando por ejemplo se quiere restaurar un elemento en bares que una de las limitaciones que tenemos es la caña la caña brava y en consecuencia eso es una dificultad en otras palabras restauración en bares que significa necesariamente rescatar caños ríos con esta gramínea gigante que crece muy rápido que pueda no solamente resguardar esos cursos de agua sino también posibilitar el material original para mantener pues esa construcciones con sus sistemas constructivos originales haciendas venezolanas otro tema del maestro Gasparini estos son sacos de café Moller en Maracaibo no existe una sola planta de café no existe un mixo ni existe un balancín de petróleo sin embargo es el puerto que ha capitalizado la economía es el puerto que ha capitalizado todo el circuito económico de la cuenca del agua de Maracaibo de allí que la mayoría en el caso maravino pues de las casas comerciales comprometidas con el negocio cafetero eran de origen holandés de origen alemán Moller Steinborg Beko Matt Gregor que es una toda una estructura comercial que permitía la explotación del café del pie de monte andino incluso del norte de Santander colombiano a través del puerto de Maracaibo que llevó a las obras de ingeniería por ejemplo como el ferrocarril del Táchera para facilitar esta exportación sobre este tema de hacienda venezolana hay un trabajo no publicado bien interesante de Maciá Pintó que se llama Casa, Café y Caña ojalá pudiera publicarse Maciá hace un registro de buena parte de esas casas de hacienda de café y caña fincas cafetaleras y trapiches relevamiento en parte son apoyados también con experiencias docentes a nivel de los pregrados y posgrados y en este caso esta página aunque puedo entender que puedo estar alejada se refiere a las casas comerciales en este caso a las casas almacén del puerto de Maracaibo sin duda vinculado a toda la hacienda como entidad de producción esta es una de las casas ya desaparecidas la olívar ok con esta reflexión final quiero cerrar los edificios no deben ser mausoleos dice Gasparini deben ser entes vivos porque la arquitectura nunca muere ni siquiera cuando es demolida quedan los planos quedan las imágenes queda la memoria por eso no hay arquitectura olvidada lo que hay es arquitectura abandonada creo que tenemos un compromiso ese compromiso es plantearnos nuestras propias circunstancias tal como Lorenzo describía las circunstancias en las cuales tocó actuar a Gasparini a nosotros nos toca definir lo propio una realidad de quiebre institucional total una realidad donde no podemos hacer lo que hizo Gasparini de apoyarse en la institución universitaria y crear un instituto de investigación para toda la tarea pendiente comprometida nuestras universidades como sabemos Gasparini señalaba cuando hacía referencia a México y Perú que la riqueza en esa arquitectura por lo menos en la inversión estaba por la minería la plata el oro y en el caso nuestro pues el oro nuestro ha significado la destrucción ecológica de buena parte del territorio en ese arco minero y comprometida por supuesto las comunidades que registró en esos pueblos de selva de selva húmeda quizás si en este momento llegara Gasparini otro Gasparini del 21 o del 22 pues su preocupación sería la arquitectura que hemos que ha generado la modernidad dinamizada por el petróleo el referente que tenemos de la ciudad universitaria de Caracas reconocida también por UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad patrimonio moderno en este caso y que vemos en situación comprometida donde la institución está la institucionalidad del área está quebrada donde se anuncian intervenciones sin la correspondencia correspondiente perdón correspondientes participaciones de los entes competentes en este caso del COPRET la comisión para que se encarga de la ciudad universitaria ha sido ignorada en estas acciones anunciadas por el por el ejecutivo y ni siquiera el nivel asesor que siempre ha prestado la fundación Villanueva ha sido considerada esa es nuestra realidad dentro de esa realidad creo que tenemos un compromiso bien complejo pero sin duda esto es un espacio para esa reflexión y para que podamos conseguir por lo menos algunas orientaciones hacia donde podemos avanzar bien hasta acá esperaré el nivel de reflexión que pueda generar los puestos gracias bueno muchísimas gracias Pedro bueno básicamente gracias por tu reflexión sobre ese registro ese inventario que desarrolló el arquitecto Gasparini desde que llegó a Venezuela durante todos esos años en el cual bueno tuvo centró su mirada sobre todo edificaciones de los periodos tanto hispánico como indígena esa arquitectura hispánica e indígena tanto edificaciones religiosas civiles militares como incluso sus técnicas constructivas y bueno como ese ese registro se partió desde instituciones como la universidad central y otras instituciones públicas y aparecieron en sus publicaciones que fueron variadas y abundantes durante 60 años 60 publicaciones prácticamente sin contar revistas etcétera y bueno y por otro lado tuvo esa reflexión final sobre el compromiso que habría en la actualidad para seguir haciendo esa esa ese registro probablemente hacia otra mirada otras miradas otros objetos que se plantean en la actualidad y bueno con la circunstancia de la escasa institucionalidad que puede haber en el momento actual a diferencia de la que vivió la gracia Gasparini que de alguna manera también lo ayudó mucho a hacer ese registro y esa esa divulgación bueno miren yo les pongo aquí la oportunidad de de intervenir a través del chat o de la página de preguntas y respuestas y de hecho hay una aquí de Ignacio Teiza para Pedro este gobierno ha tomado en cuenta algo de lo que Gasparini propuso como protección del patrimonio de alguna manera tu reflexión final ya apuntó hacia eso ¿no? ¿tienen algún tipo de interés en estos temas los gobernantes venezolanos? y ahí yo también un comentario final de Ignacio Teiza ¿estas obras que presentas de valor patrimonial se mantienen o están abandonadas? es una pregunta si la UCB está declarada como patrimonio de la arquitectura mundial ¿cómo puede estar tan abandonada actualmente? bueno es una larga pregunta adelante Pedro bien en principio saludar a Ignacio ex decano de la facultad de arquitectura de luz ¿no? no sin duda la institucionalidad está quebrada no hay presencia efectiva hay distintas causas que se suman a la afectación del patrimonio la pérdida de institucionalidad es una la otra es la falta de inversión como en tantas áreas y se han sumado otros elementos como puede ser por ejemplo la falta absoluta de criterio ¿no? la ausencia del conocimiento del especialista en el tratamiento de los temas ¿no? y una pretensión de ideologizar la cultura o el patrimonio cultural entonces es común por lo menos en la región en occidente ver el desplazamiento de referentes patrimoniales culturales se tumban plazas para erigir otras ¿no? en función de otras personalidades y otros referentes por una simple orientación ideológica ¿no? y en ese sentido por ejemplo el edificio de la Menegrande un edificio en 1927 28 de la empresa Gulf que fue restaurada perfectamente siguiendo todos los criterios pues hoy en día está pintada de rojo igual que el monumento al obrero en la ciudad de Cabima o a esculturas de Lía Bermúdez que han recibido un tratamiento similar ¿no? sin dejar de lado que todo referente anterior sobre todo de nuestro origen que no podemos negar sin duda hispánico pues ha sido violentado en las plazas por ejemplo ya no está la referencia de Alonso de Ojeda en la propia Sidojeda ni siquiera en Maracaibo en su plaza son elementos que están siendo retirados y transformados o recientemente por el bicentenario de la batalla naval de Carabobo en Maracaibo se desplazó la la plaza Colón ¿no? una plaza centenaria y a esto habría que sumar pues el gravísimo problema del gang de los metales que ha acabado con todos los bustos de la ciudad todo lo que sea material que pueda ser vendido en el mercado de chatarra cobre bronce sea placa sea busto ha desaparecido incluso a nivel nacional hasta la campana de la iglesia en Cumaná fue llevada ¿no? y en Maracaibo bueno sería muy larga la lista y en consecuencia de ello no hay ninguna reacción pues no hay ninguna reacción y no solo ya a nivel institucional sino a nivel público ya se ve como casi normal pues que esta memoria esté tan lastimada muy bien bueno aquí hay un saludo de Alfredo Sanabria profesor Alfredo excelente ponencia le agradezco profesor arquitecto Pedro Romero su elocuente discurso y la verdad es maravilloso saludos y aquí hay un comentario de Francisco Mustieles la vena de Gasparini te ha motivado a abordar ese patrimonio prácticamente único en su importancia y magnitud como es el patrimonio urbanístico y territorial del petróleo no tanto abordado por él un patrimonio prácticamente único en América Latina no sé si si por eso decía ¿no? si tal cual llegó Gasparini en el 50 y revalorizó el legado colonial ¿no? y al valorizar el legado colonial se comprometió también con todo lo que era la tradición con lo indígena con la arquitectura popular el que llegue hoy pues tendrá que mirar necesariamente el legado petrolero bastaría pues revisar esa intensa producción yo lo divido en dos elementos lo generado por la propia industria ¿no? en su sitio de asentamiento y lo que generó a su vez la renta petrolera fundamentalmente en las ciudades capitales habría que decir que el emplazamiento de nuestras ciudades se define justamente en el momento de instalación de la colonia ¿no? porque demandaba puertos y fundamentalmente la corona demandaba esa estructura de puertos que que ocupa toda la franja costa montaña que define Marco ¿no? cuando Marco divide en franja el territorio ese territorio costa montaña de apenas 20% del territorio concentra la mayor parte de la población venezolana un país que pasó de ser absolutamente rural un 18% de la población a la llegada del petróleo a ser uno de los más organizados del continente y luego la industria petrolera ahora por razones distintas geológicas pues las principales cuencas están en la zona norte en la cuenca del lago Maracaibo en Falcón en Anzuategui Monagas un poco más al sur pero Monagas tiene salida hacia el golfo por la navegación del río San Juan entonces lo que vino a hacer la industria petrolera fue a consolidar pues ese patrón de localización en esa franja norte costera está esa referencia de lo realizado por las industrias como decía campamentos en la zona de explotación llamamos colonias a los espacios administrativos como el caso de la ciudad de Maracaibo o distritos petroleros en la ciudad capital y pues todo lo que se deriva de la modernidad venezolana posibilitado por la renta petrolera sin duda eso es lo que habría que registrar y valorar ese Gasparini del presente siglo muy bien mira Pedro aquí hay otro comentario de Miguel Ángel Campos la arquitectura de la llamada casa grande es parte del modelo agroexportador colonial resulta todo un sustrato que tiene en la economía petrolera su par inmediato se ha estudiado poco Pedro conoce bien el trabajo de pintor también el trabajo también la economía de su subsistencia de las casas de torta en Paraguaná tiene su modelo de instalación magnífica síntesis de un panorama que suele aparecer fragmentado y aquí se agrega arquitectura colonial religiosa también las plantas del trade como muestra pública las haciendas y las casas de habitación de los campos petroleros aparecen como una sola línea de ocupación un comentario sí bueno con Miguel hemos conversado tanto el tema petrolero como el tema de la hacienda pero el tema de la hacienda no desde el punto de vista edilicio de su organización espacial sino como comunidad de producción que llegó a tener incluso ciertos niveles de autonomía autárquica que dentro de sí dentro de la hacienda ocurría además de la actividad productiva la actividad administrativa y el cobijo del trabajador y el nivel de servicios si quieres una experiencia que se repite en el esquema del campamento petrolero cuando es instalado en zonas desprovistas de una infraestructura previa urbana y tiene que ser recreada tantos temas sin duda que se pueden derivar de investigación a partir de de lo legado del legado que nos ha permitido conservar Gasparino bueno no sé si Miguel Ángel tiene la mano levantada no sé si es que quiere comentar algo en vivo vamos a permitirle hablar a ver a ver Miguel Ángel creo que tiene ya derecho de voz tiene cerrado el micrófono tiene que abrirlo si no sé si hay otro comentario mientras Miguel Ángel trata de conectar con audio a ver Miguel Ángel estás ahí bueno como que no se la escucha si está ahí cualquier cosa a través del del chat o de la parte de preguntas y respuestas también se pueden procesar las inquietudes no sé si habrá alguna nueva o una otra comentario bueno realmente el arquitecto Graciano Gasparino era una persona con una diversa faceta que él de alguna manera logró hacer convivir durante su vida y es una cuestión bastante hay que reconocerle esa habilidad y esa habilidad sí en la pasada reunión de la comisión de patrimonio de la academia de la ingeniería se comentaba que normalmente se registra la obra la obra material del profesional y poco se registra la la participación institucional del profesional y en este caso en el caso Gasparini tiene que ser necesariamente destacado sus responsabilidades al frente de las distintas instituciones que tienen que ver con el patrimonio cultural la creación y dirección buena parte de su tiempo yo diría que hasta el 93 cuando ya se crea el Instituto Patrimonio Cultural ya ya no continúa en una actividad institucional pero el 93 hacia atrás desde que se incorpora la Facultad de Arquitectura hay toda una labor institucional que necesariamente tiene que ser registrada como debe ser registrado un poco la inquietud que surgió en la pasada exposición la que hizo Orlando de registrar por ejemplo y estudiar todas las restauraciones que hizo Gasparini él comenta que hizo sobre las 250 entonces allá hay todo un universo de investigación sobre todo con los colaboradores que él tuvo que deberían ayudarnos a crear esa lista ese nuevo registro de intervenciones exactamente y también de la obra de él como arquitecto en su primer año diez años eso tendría que estar ser objeto obviamente de investigación y divulgación creo que dentro de las circunstancias actuales tomando de nuevo la referencia de Lorenzo las circunstancias Gasparini y las nuestras las actuales esta posibilidad que tenemos de vincularnos a través de estas redes las publicaciones digitales el recrear por ejemplo elementos ya desaparecidos aunque este no es un desaparecido simplemente una reconstrucción de lo que puede ser la restauración del Hotel Granada pero vi unos trabajos de unos estudiantes que tratan de recrear bien con estos instrumentos en 3D o incluso con recorridos interiores espacios que ya no están es decir es la referencia de la memoria de lo que ya no está no darlo como desaparecido y ya hoy en día uno puede acudir incluso a espacios virtuales donde puede recrear incluso puede recrear esos momentos esa arquitectura esos espacios aunque no estén es decir es el resguardo de la memoria son posibilidades que nos da pues la técnica actual siempre que no se vaya la electricidad como en la pasada oye ciertamente que se me olvidó pedirle disculpas a todos porque esta vez es una reprogramación de aquel evento y bueno yo creo que afectó incluso el número de participantes que hay ahorita con nosotros en la sala esa reprogramación a última hora que se hizo por el problema de la electricidad mira Pedro también aquí hay un comentario de Iliana Vázquez creo que creo que es Iliana sí Iliana buenas tardes gracias por la excelente presentación arquitecto Romero ¿se puede ver el video posteriormente? bueno sí nosotros vamos a a colgar esta grabación Dios mediante en la página de YouTube de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat aprovecho aprovecho eso para recordar que las anteriores exposiciones están guardadas están grabadas por eso no quise caer en repetir elementos que ya están bien documentados y tratar de abrir más bien un espacio de reflexión de lo que hemos tratado en todo este ciclo así es ajá y por aquí hay otro comentario de Iván Quispe ¿qué rol jugaron las fotografías de Gasparini para la valoración e intervención del patrimonio? bien como método de investigación él él utilizó lo que venía ya utilizando en Europa y que sigue siendo vigente en primer lugar el registro fotográfico la imagen el relevamiento en el lugar y la localización y revisión de las fuentes documentales esos son los tres soportes fundamentalmente porque es esa investigación documental la que te permite por ejemplo como bien señala Gasparini ver si el edificio en el tiempo y la historiografía completa lo que se le agregó le restó valor o no en algunos casos él aseguraba que las intervenciones posteriores tenían más valor que el hecho original y al contrario como se había desvirtuado en el tiempo el inmueble anteriormente y la fotografía es fundamental porque es una imagen que queda congelada en el tiempo y se ha dado algo bien interesante que son a través de las redes grupos que se han constituido con ese interés con el interés de la fotografía de referentes patrimoniales y eso ha enriquecido sin duda la posibilidad de acceder a imágenes que por más que uno tiene muchísimo tiempo en esta área no conocía entonces en el caso del Zula hay varias que ya no son colecciones de la especialista sino del álbum familiar que empiezan a trascender igual por ejemplo a través de las redes puedes consultar registros fotográficos de norteamericanos o ingleses que tuvieron su vivencia y su experiencia en Venezuela durante la época petrolera y que son imágenes que nos orientan definitivamente la fotografía es un elemento verdaderamente básico en esto y que Gasparini utilizó magistralmente por cierto una de sus primeras publicaciones fue en la revista Shell y fue sobre en un artículo que cuestionaba sobre si o preguntaba mejor dicho si la fotografía era un arte y allí igual que su hermano Paolo que es un destacado en la fotografía Gasparini deja constancia con una serie de imágenes del valor de la fotografía como elemento de registro igual también publicó en la revista Farol de la otra empresa de Creol dentro de sus primeras publicaciones el registro de Shell por ejemplo fotográfico está en custodia de Look Up entonces allí hay una una fuente que necesariamente hay que consultar en el análisis de estos temas oye entonces que yo tengo una una pregunta también para ti Pedro porque sabes que el graciano trabajó en el Ministerio de Educación en una dirección que era como de fotografía o de registro fotográfico antes de dar clase en la Universidad Central a finales de los principios de los 50 medio de los 50 ese registro desapareció o estará todavía en los archivos del Ministerio pues no lo sé si estará en los archivos del Ministerio tal vez allí vuelvo a la importancia de que se se defina un poco el legado de Gasparini que está está en su biblioteca de Paragonal allí cualquier sorpresa puedes conseguir en la cantidad de documentos de registro fotográfico de todo carácter de plano de relevamiento ok mira aquí Ileana también está haciendo un comentario en ese sentido del uso de la tecnología actual se podría también plantear a los estudiantes recrear las intervenciones que hizo Gasparini mostrando sus etapas el antes durante y después es una tarea pendiente para los profesores para estudiar su obra de restauración un buen ejemplo la Catedral de Codo sí y además de eso de cumplir el objetivo que bien señala Ileana es fácil la divulgación posterior no a un público más exacto mira que también hay un comentario en definitiva fíjate que los inventarios volviendo al tema tienen en sus objetivos la protección y conservación eso es uno de sus objetivos pero la divulgación es fundamental porque el inventario al final amparado en la ley decreta lo que es y lo que no es pero realmente lo que es y lo que no es es lo que la gente asume como propio y defiende en consecuencia entonces difícilmente puede asumir como propio lo que no conoce entonces ok lo decretamos monumento forma parte del patrimonio está en el inventario pero eso no le llega a la gente la gente entiende y asume aquello que conoce y en definitiva la divulgación es fundamental y y estas experiencias que se puedan hacer de divulgación masiva sin duda que ayudan ayudan en ese sentido correcto mire aquí también dice Luis Millán ¿cómo abordaba Gasparín la falta de información documental de las edificaciones patrimoniales para hacer su registro de inventario? bueno en el caso de cuando hay un déficit documental digamos de soporte Gasparín allí acudió como acuden todos aunque él no es amigo de hipotetizar sí a sugerir sobre todo en comparación con obras similares o contextuales cómo pudo ser un determinado un determinado inmueble o cómo se debe intervenir estableciendo asociaciones y en consecuencia armar un lineamiento que pueda resultar coherente en todo caso si no se ajusta 100% al dato o al hecho histórico tampoco lo distorsiona porque hay una relación con lo contextual contextual histórico o contextual ambiental del entorno algo como lo que él hizo en las restauraciones cuando en el caso del colegio Chávez etcétera que partió de lo que él entendió que había sido muy bien bueno miren por aquí no veo otros comentarios no sé si quisieras entonces Pedro como una reflexión final de cierre sí bueno de no agradecer estas oportunidades las circunstancias actuales no plantean retos el hecho de estar acá comunicado creo que de alguna manera es un compromiso desde cualquier espacio se puede sin duda mantener una actividad permanente bien de registro bien de reclamo o de denuncia a veces a veces nos toca de reconstituir la institucionalidad perdida sin duda eso nos aislados evidentemente todos somos débiles en la manera en la medida que podamos tramar un buen grado de relación eso puede trascender más allá de los objetivos individuales de cada una de las instituciones o personas interesadas en el tratamiento de estos temas muy bien bueno mire aquí un último comentario de Ileana relacionado con lo que estábamos hablando antes para estudiar los casos a los que se enfrentaba Gasparini es importante leer su libro escuchar al monumento pareciera que si las últimas publicaciones son como reflexión escuchar y respetar al monumento partiendo de la premisa hay que entenderlo para poder intervenirlo y si no es imposible y de allí su dura crítica a lo que él llamaba ausencia de talento que en definitiva al final es un tema de talento que tiene que ir acompañada necesariamente el ejercicio de ese talento con el conocimiento pues del monumento saber escuchar y leer ese documento correcto bueno Pedro no me queda más que agradecerte por tu disposición a seguir y persistir en esta en esta actividad que organiza la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat a través de la Comisión de Historia en la que tú ya estás plenamente integrado y bueno y también bueno le doy las gracias a los participantes que estuvieron hoy con nosotros y los invito a que probablemente el próximo mes vamos a tener una siguiente conferencia que probablemente va a cerrar el año y va a estar también relacionada con el tema del ciclo de Graciano Gasparini probablemente va a ser la del profesor Alfonso Arellano relacionada también con el tema de la historiografía y donde va a profundizar algunos temas trabajados y problemas trabajados en la historiografía de Gasparini bueno muchas gracias y los mantendremos informados sobre nuestra conferencia muy bien hasta luego hasta luego Orlando gracias a ti saludos igual